Mendoza es una sola, ¿no? Y siempre cuando uno está en San Rafael, está esa cosa de que Mendoza termina en el río Tunuyán, o en el río Mendoza, inclusive. Creo que el potencial que tiene la provincia en el sur es tan increíble, es tan impresionante, desde todos los puntos de vista, desde el económico productivo, desde el desarrollo del turismo. Así que creo que el próximo tiempo tiene que ser un tiempo en donde Mendoza sea realmente una sola, se gestione de manera equilibrada para todos los oasis. El sur tiene mucho para darle a la provincia de Mendoza en general, y la provincia de Mendoza tiene la histórica deuda de aportarle mucho al sur de la provincia, sobre todo en materia de infraestructura. Cuando se plantean las oficinas públicas, puntualmente a trámites, por ejemplo, tiene que haber un oído atento. Por lo tanto, la redistribución de la provincia tiene que ser bastante más federal de lo que hoy es. No tiene sentido que nos peleemos del norte o del sur, o del oeste, o de la montaña, la no montaña, sino veamos cómo hacemos entre todos para resolver los problemas que tenemos y hacer entre todos una Mendoza fuerte. Me acompañan Cecilia Viel y Cecilia López y Gabriel Vilche, que van a ser legisladores representando muy, pero muy bien a San Rafael. Y con ellos y con nuestro equipo de seguridad trabajamos muchos estos temas, porque hoy hay dos asuntos, entre otros, que saltan rápidamente como principal preocupación y que surge de escuchar. El primer tema es la seguridad. El segundo tema es el empleo. Pero el tema de la seguridad a nosotros nos desvive, porque si bien es un fenómeno, la inseguridad es un fenómeno universal, te diría, en Mendoza se pueden hacer muchas cosas todavía para intentar poder frenar por lo pronto estas olas de delitos que nos acosan y que nos cambian nuestro esquema de convivencia. Eso es lo grave. La inseguridad no es solamente el hecho de que te roban o que... Si no, primero la fuerte violencia con la cual hoy se generan los hechos delictivos, que ya no es solamente te robaron y se fueron, te robaron y te metieron un tiro, porque casi con seguridad está el narcotráfico metido en el medio, te cambian, como decíamos recién, los parámetros de vida. Hoy llegás a tu casa y mirás para todos lados si hay algún tipo que es escondido atrás del árbol, metés rejas. O sea, te cambia la armonía de la convivencia. Por eso creo que para nosotros, que ojalá nos toque la responsabilidad de asumir la conducción de la provincia, nuestro tema principal va a ser trabajar fuertemente codo a codo con la policía para trabajar los temas de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!